Crónica Mexicaliotl, obra escrita por Hernando de Alvarado Tezosomo, descendiente directo de Moctezuma Socoyotzin. Esta obra narra la historia del pueblo mexica, desde su salida a Aztlán hasta el inicio de la conquista de México, así como la genealogía de la clase gobernante. Primera parte, salida de Aztlán, su gran peregrinar, hasta la llegada al cerro del Chapultepec. Es un atardecer y se puede ver a lo lejos cómo están desmantelando piedra por piedra los templos que alguna vez fue el centro religioso de la gran Tenochtitlán. Esta es la Crónica Mexicaliotl. Estoy seguro de venir de un gran linaje. Mi abuelo Moctezuma fue gobernante de esta gran ciudad, a la que se le dedicó su vida entera, y que por ella murió. Claro, no sin antes darle grandes consejos a mi querida madre, Doña Francisca de Moctezuma, cuyo esposo es mi noble padre, Don Diego de Alvarado Guanintzin. Y me siento con un orgullo inmensurable, como si me explotara el pecho al saber de dónde vengo, quiénes fueron mis ancestros. Sé que he nacido en una época diferente donde hemos sido conquistados, y catequizados, y se nos ha honrado con la primicia de la luz de nuestro verdadero Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Yo, Don Hernando de Alvarado Tenochtitlán, dejo constancia de esta tierra, tomada por la gente de Aztlán, Teochichimecas o mexicanos. Y cómo comenzó la ciudad de México Tenochtitlán, donde gobernaron los ancianos, los señores y reyes Tenochtitlán. La ciudad de Tlatelolco nunca se podrá comparar al verdadero legado que es Tenochtitlán. El primer pensamiento de Tesozomoc fue, invariablemente, la religión. Creció con las historias de Huichilopochtli, porque era el dios que les hablaba, les aconsejaba, vivía entre ellos, y se hacía amigo de los aztecas. Por eso es que se perdían tantas almas que se llevaba al infierno. Tesozomoc no pudo evitar la comparación con el dios español, quien hizo que se alejara de aquel demonio. Y fue él quien los trajo a México Tenochtitlán, diciéndoles que esperaran la época de la luz verdadera, cuando fueran visitados por los españoles, y así serán salvadas sus almas. Claro, claro, tengo un vívido recuerdo de mi madre, cuando me contaba de cómo habían seguido a Huichilopochtli. Él los había guiado, y su hermana Malinalchok, a los falsos dioses. Mis antepasados habían salido de Aztlán, en el año 1 pedernal, 1169 años de cuando Jesucristo ya había nacido. Y estos aztecas permanecieron esparcidos hasta que llegaron a Tenochtitlán, y así se hicieron llamar Tenochtitlán. El gran rey Moctezuma primero era quien reinaba en esa tierra rodeada de agua. Él tuvo dos hijos, el primogénito murió. Y el segundo llamado Chalhuitlán Noac, él fue el que gobernó a los mexicanos y decidió que debían abandonar a Aztlán. Y así salieron los siete calpullos. Pero ellos regresaban para depositar sus ascollotes. Estas ofrendas eran muy especiales. Habían llegado aquí en Aguayán, y nombraron Chicomostok a una roca que tenía siete cuevas. Y es aquí donde salieron los mexicanos. Este Chicomostok era un lugar espantoso, lleno de fieras, osos, tigres, serpientes, y estaba repleto de plantas espinosas. Comenzó otra gran marcha, pero esta vez traían una piedra, a la que adoraban. Ahora, esta piedra hablaba y escuchaba a los aztecas. Esta piedra, esta piedra sagrada es Tzahuitl Huichilopochtli. Y fue cuando llegaron a Culhuacán, que bajo un árbol muy grande y grueso, levantaron un altar a Dios. A la mañana siguiente, este árbol se había venido abajo con un gran sonido, un gran estruendo. El dios Huichilopochtli les habló a aquellos que lo traían cargando, diciéndoles que los que estaban al pie de la bisniaga serían los primeros en pagar tributo con su vida. Claro, claro, fue ese el momento en que se cambian el nombre de aztecas, de ese lugar lleno de garzas, a mexicanos, o mexicanos, y se les dio en forma de ceremonia la flecha, el arco y la red que los caracterizaba. Este es un momento que cambia todo. El mismo dios Huichilopochtli habló con el gobernante, Chalchihuatlonac, y este habló con el pueblo. Tomen lo necesario, y de inmediato vengan, que mucha gente me seguirá. Vendrán conmigo los siete calpullis. Ellos harán oferta, a los que han caído junto a la bisnaga. Todos ellos son fuertes mexicanos, y nos iremos a asentar, a conquistar a los naturales ya establecidos, y yo, yo les haré señores de esas tierras. Tendrán infinitos vasallos, que pegarán tributo. Les ofrecerán piedras preciosas, oro, plumas y cacao, y algodón también. Esta es mi verdadera tarea, y para esto se me envió aquí. Es por eso la gran gallardía de los mexicas. Ellos aguantaron su gran peregrinaje, encontraron un lugar bueno, y se asentaron por 20 años. Algunas veces menos, pero levantaban templos a Dios Huichilopochtli, y otros dioses también. Y fue así como los siete calpullis, que eran por cierto los Yopica, Tlacochalca, Huichitinahuac, Chihuantepecna, Tlacatepecna, Ixqueta, vagaron por las tierras chichimecas, esas tierras agrestes. Llegaron con los michoacanos, a un lago, donde se divertían hombres y mujeres. El lago de Pátzcuaro. Pero se enemistraron con los naturales del lugar, y los mexicanos salieron solo con su mextatl y sus tilmas. También recuerdo que contaban la historia de la hermana de Huichilopochtli, Malinal Schock. A ella, la dejó dormida en el camino, pero ella se había convertido en una persona malvada, porque se alimentaba de los corazones humanos y las pantorrillas. Ella era una hechicera malvada, que tenía tratos con los animales e insectos. Su hermano Huichilopochtli no la quería en el nuevo lugar, y la dejó abandonada en la mitad del camino. Malinal Schock se despertó, y al no ver a nadie se preocupó, aunque estaba acompañada de sus padres. No sabía a dónde ir, se establecieron en Texcaltépetl. Ahí, Malinal Schock dio a luz a Copil, y su padre era Chimalcueutli, rey de Malinalco, y ellos se asentaron en Coatepec. Para entonces los mexicas eran ya conocidos por naturales como gente guerrera, pero no sabían de dónde venían o quiénes eran. Los mexicas ya habían puesto un templo, un juego de pelota, un zompantli, tal como el dios Huichilopochtli lo quería, además de represar el agua y comenzar a plantar. Cuenta la leyenda que los tíos de Huichilopochtli, los Enzuwintzawa, le dijeron que en ese mismo lugar concluía la tarea asignada. Había que enfrentarse a las personas de los cuatro puntos cardinales para impulsar el poblado y darle poder, y ellos lo pondrán en su pecho, en su cabeza y en su corazón. Será lo que prometiese y será lo que dijese. Darás piedras preciosas, plumas de quetzal, oro, cacao, flores y frutos, ya que había reunido en Coatepec a los mexicanos, a su familia y a sus vasallos. Huichilopochtli se enojó y le responde con preguntas hostiles. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué realmente saben sobre mí? Yo sé perfectamente lo que he venido a hacer. De inmediato Huichilopochtli se fue a su templo y se vistió para la guerra, tomó su escudo y se enfrentó a sus tíos. También estaba su madre, Koyoshalchíwatl. Así es cuando Huichilopochtli mata a sus tíos. Los Enzuwintzawa primero y luego a su madre, en un lugar llamado Teotlachco. La degolló y se comió su corazón. Al amanecer quedó un panorama desolado. Con los cuerpos de los Enzuwintzawa y la madre de Huichilopochtli, todos ellos con el pecho vacío, los corazones habían sido devorados. Los mexicas se espantaron a ver semejante escena. Huichilopochtli no quería que en Coatepec fuera la ciudad prometida. De inmediato soltó el agua, secó todo lo que habían planteado y todo lo que había de vida se extinguió. Y así los mexicas volvieron a peregrinar. Ahora recuerdo, así es como llegaron a Tolán y se establecieron en Ateneo. Gracias a una chinampa, el rey de este lugar quería a los mexicanos y les ofreció en matrimonio a las mujeres. Ellos de inmediato colocaron un Zompantli y llamaron a este sitio Zompanko. El matrimonio más importante fue con la hija del rey Teutli. Su hija, la bella doncella Tlaquilzochtli, ella engendró tres hijos. La primera, una mujer, llamada Chimalashtotli. El segundo, un hombre, Huitzilíhuatl. Y el tercero, Toshpanoxin. Los mexicanos seguían en su peregrinaje pasando por Huitzilo, después Xoltocan. Ahí también se hicieron chinampas y cultivaron en ellas. También pasaron por Epcoat, Ecatepec, Acalhuacan, Tolpectlac, Tepayocan, Tepepanko, Acolnahuac. Y se sentaron en un sitio muy especial llamado Chapultepe. En este lugar realizaron el ritual de atar al año, una cuenta de años caña. Se pensaba que era un lugar para asentarse, pero el señor Huitzilopochtli habló con los sacerdotes, Teomamas, y les dijo que esperaran, que tomaran fuerzas y esperaran, que aún hay algo más esperándonos, algo más especial. La historia paralela se estaba gestando. Copil, el hijo de Malinoch, hermana de Huitzilopochtli, había crecido y preguntaba por su tío el por qué había abandonado a su hermana dormida en mitad del camino. Al no encontrar respuesta prometió a su madre que iría a buscarlo a su tío, para matarlo y con él a todos sus seguidores. Siguió los pasos de los mexicas, por varios poblados, hasta que llegó a Itzapa, y ahí, siendo un gran brujo copil, hizo una metamorfosis y regresó a su casa de Malinalco. Huitzilopochtli se da cuenta de que su sobrino lo estaba buscando, y este ya es grande, pero promete destruirle y darle muerte. Se encontraron en Petzingo. Huitzilopochtli, siendo más astuto, hizo que lo siguiera, y después de un corto camino, tomó prisionero a Copil, al cual lo degolló, le abrió el pecho y le tomó el corazón. La cabeza la puso sobre el cerro que ahora se llama Acopilco. Huitzilopochtli corrió a entregarle el corazón a Coaustleguestli, le dijo que lo llevara donde está un tapete sobre el cual había estado Quetzalcóatl, antes de que se marchara. Una silla era roja y otra negra. Ahí colocarás el corazón de Copil, le dijo. Este año fue cuando los Malinalcas pretendían conquistar a los mexicanos, y ellos tuvieron que salir a Tlapitlaya. Permanecieron 10 años en este lugar. Los chalcas también estaban buscando pelea. Los mexicas tuvieron que irse otra vez a Chapultepec. Su rey en ese entonces era Huichilihuich, el viejo. En este lugar fueron sitiados, en son de guerra, por los tepanecas, azcapotzalcas, los culhuacanos, los chalcas y los xochimilcas. Parte 2. De la huida a la fundación de Tenochtitlán. Fue así que en el año 11 Caña, 1295 para los cristianos, los mexicas fueron ahuyentados apedradas por los chalcas. Allá en Chapultepec, de donde fueron ahuyentados, los culhuacanos cogieron a su rey y lo llevaron a Culhuacán, en donde lo mataron. Los mexicas tuvieron que moverse nuevamente hacia Cuexcoma. Allá tomaron el Atlat, por eso ahora es el lugar de nombre Atalacuyahuagán. Antes de las penurias, los mexicas preguntaron a Huichilopoztli a dónde deberían ir, y él les contestó. Preguntarle a Coxcoxtli a dónde hemos de ir. Los mexicas fueron y preguntaron a Coxcoxtli, y le dijeron, Oh señor, oh rey, socórrenos un poquito de tierra a donde vayamos. Y Coxcoxtli les respondió, que luego les diría. De inmediato, Coxcoxtli convocó a su corte y les dijo, ¿A dónde mandaremos a los mexicas? A lo que sus nobles respondieron, Oh señor, oh rey, que vayan allá, junto a los cerros de aquí, de Tizapán. El rey aceptó, y con toda prontitud sus vasallos fueron a dejar a los mexicas, allá, en Tizapán. Coxcoxtli no quería a los mexicas. Sabía que muy probablemente estos morían en aquel lugar comidos por las serpientes. Pero los mexicas al llegar se alegraron de que hubiera muchas serpientes, pues las asaron y comieron todas. Coxcoxtli pensó que los mexicas ya habían muerto por las serpientes, así que mandó a varios de sus hombres a buscar los restos de los mexicas. Pero al llegar, los culhuacanos vieron que los mexicas comían felizmente a los reptiles. Estos, al verlos, agradecedieron que fueran enviados ahí, pues pasaban mucha hambre y gracias a que había tantas serpientes, eso ya no sucedería. Al asentarse los mexicas en los remedios de los culhuacanos, comenzaron a emparentarse con la estirpe de estos. En el año 10 caña, o 1307 para los cristianos, el rey Coxcoxtli murió. Habían pasado nueve años desde que los mexicas llegaron a Culhuacán. En el año 13 caña, o 1323 para los cristianos, Huchilopoxtli les habló, les dijo que pronto irían a la guerra. Pero antes tenían que ir a pedirle al rey Colgua, a Chitometl, una hija para casarlos con uno de sus guerreros. Y así fue. Los mexicas fueron con el rey de Colgua y pidieron la mano de la princesa. La llevaron donde ellos vivían, pero durante el casamiento los sacerdotes la sacrificaron y desahullaron por órdenes del dios Huchilopoxtli. El rey Colgua fue invitado a los dominios mexicas a una ceremonia para su dios. De pronto vio que en aquel altar se encontraba su hija desollada, lo cual desató la ira del rey. El rey Colgua, a Chitometl, ordenó perseguir y matar a todos los mexicas que estaban asentados en Tizapán, por lo que estos últimos tuvieron que huir adentrándose en terreno pantanoso en medio de flechas y piedras que eran lanzados por los culhuacanos. Cruzaron por muchos lugares como Iztacalco y Pantitlán, mientras eran comandados por Tenochtitlán. Después de mucho vagar por la zona, Huchilopoxtli les ordenó que fuesen a buscar detrás de unos carrizales. Allí encontraron el lago huetl, el sauce blanco que se alza ahí, la caña y el junco blanco, la rana y el pez blanco. Eran señales de la mano de su dios. Los ancianos al ver todas estas señales lloraron de alegría. Sin embargo, no se internaron más allá. Decidieron esperar las órdenes del dios Huchilopoxtli. Al poco tiempo, Huchilopoxtli les volvió a hablar y les dijo que aún no veían todo. Tenían que regresar y buscar el águila que come y posa en aquel lugar. Al volver, vieron al borde de una cueva el águila erguida en un nopal, desgarrando lo que comía. Los mexicas lloraron de alegría, pues por fin encontraron el lugar en donde sería su hogar, al cual llamaron México-Tenochtitlán. Era el año dos caza o 1325 para los cristianos, el año de la fundación de Tenochtitlán. El primer gran tlatoani de Tenochtitlán fue el guerrero que llevaba 27 años dirigiéndolos, el gran Tenocho. Con él comenzaría la historia del gran imperio mexica. La construcción de los primeros asentamientos comenzó pronto. Los mexicas decidieron que tenían que comerciar con distintas comunidades para poder tener acceso a piedra, madera y toda suerte de insumos necesarios para levantar su ciudad. Lo primero que construyeron fue un pequeño templo y oratorio a su dios Huichilopoztl. El año uno caza, es decir, 1337 para los cristianos. Ya habían pasado 13 años de estar asentados en esa zona. Y siguiendo los designios de su dios Huichilopoztl que les había pedido que se distribuyeran por los cuatro rumbos del mundo, fue que un grupo de mexicas salió de Tenochtitlán y fundó Tlatelolco. En el año uno caña, es decir, 1363 para los cristianos, el Popocatépetl comenzó a humear. Pero también fue cuando murió Tenochtitlán, quien había dirigido a los mexicas y a Tenochtitlán durante 39 años. Y desde que se establecieron los mexicanos en Culhuacán, ya llevaban 65 años con Tenocht como su líder. A la muerte del caudillo, los mexicas tuvieron que buscar quién ocupara el trono de su ciudad. Después de mucho deliberar, entre ellos decidieron ir a Culhuacán a pedir que se unieran nuevamente ambos pueblos. El rey sacerdote de los Culhuas les dio a Camapichtli como regente de Tenochtitlán, en el año 5 caña o 1367 para los cristianos. Fue el primer huay tlatuani de Tenochtitlán, iniciando así un nuevo linaje para la ciudad, la cual se proclamó heredera de la tradición tolteca, el linaje de la Gran Tolana. Parte 3 De como Witzili-Witli, hijo de Acamapichtli, buscó alianza con Oso Macheteutli, casándose con Miahuasi-Witli. En el año 3 caña o 1391, después del nacimiento de Jesucristo, Witzili-Witli se sentó como rey de Tenochtitlán, un día 5 culebra, es decir, 22 de enero. Hijo del valiente Acamapichtli, como nuevo tlatuani, Witzili-Witli tenía que buscar alianzas para poder fortalecer a la Gran Tenochtitlán, por lo que quería emparentar con Oso Macheteutli. Fue a solicitarla por esposa, Witzili-Witli, rey de los mexicanos, quien decía, ¿Cómo podremos emparentar con Oso Macheteutli? Que vayan a pedirle su hija para mí. Según se dice. De antemano había hecho Witzili-Witli buscar cuidadosamente por todas partes, pero no quiso de ningún otro lado. Fue solamente Aquac-Nahuac, por lo cual inmediatamente envía a sus padres a pedirla por esposa. Según se dice, Oso Macheteutli era brujo, Nahuali, que amaba a todas las arañas, así como a cien pies, la serpiente, el murciélago y la Nacran, ordenándoles a todos que guardasen a su hija doncella, mi Aguashi-Witli, que era bien ilustre. Y Witzili-Witli, el rey de ellos mexicanos, la fue a pedir como mujer. Decía, ¿Cómo contraeremos parentesco con Oso Macheteutli? Ojalá vayan a pedirla para mí, su hija, doncella. Así se dice a todos lados, primeramente. Me hizo ver Witzili-Witli, y de ningún otro sitio lo quiso. Solo allá se fue, el corazón de él, en Coac-Nahuac. Por eso allá les envió a sus padres, a los mexicanos, cuando fueron a pedirla como mujer. Mi Aguashi-Witli era maravillosa, para ninguno sobre ella entrará, ni bellaco alguno la deshonrará. Estaba encerrada y muy guardada la doncella, hallándose toda clase de fieras, resguardándola por todas las puertas del palacio. A causa de esto, había un gran temor, y nadie, absolutamente nadie se acercaba al palacio. A esta princesa, la solicitaban los reyes, de todos los poblados, porque querían casarla con sus hijos. Pero Somatsi-Tautli, no aceptaba ninguna petición. Ya se dijo que Witzili-Witli, hacía que sus padres buscaran, cuidadosamente por todas partes. En Chalco, en el Tepanecapan, aunque allá, sí eligió. En Akulhuacán, en Kuitláhuacán, en Kuitláhuac, en Xochimilcó, después. Durante la noche, le habló Yoali, el diablo. Le habló en sueños a Witzili-Witli, diciéndole, entraremos en Kuitláhuac, a despacho de la gente, iremos a casa de Osomatsi-Tautli, y tomaremos a su hija, a la llamada Miawatsi-Witli. Mucho era guardada la doncella, por todas partes, cerca de la puerta, casa del Señor. La guardaban todo, cuanta fieras, y no más por esto, les tenía miedo. Nadie, allá llegaba, allá por la casa del Señor. Y esta mujer noble, Miawatsi-Witli, por todas partes, sobre el Tepoblado, reyes a los hijos, suyos, le pedían que la querían casarse, y nada más luego, Osomatsi-Tautli, no cumplía palabra. En cuanto despertó, envió inmediatamente a Akulhuac, a solicitarla por esposa, al oír a Osomatsi-Tautli, la exhortación con la que los mexicanos, solicitaban a su hija, tan solo se llegó a ellos, y les dijo, ¿Qué es lo que dice Witziglu-Witli? ¿Qué podrá él darle? ¿Lo que se da en el agua? De modo que, tal como él se viste con mashlatl, de lino acuático, y de amostli, así la vestirá, y de alimentos, ¿qué le dará? ¿O acaso, es aquel sitio como este, donde hay de todo, viandas, y frutas muy diversas, el imprescindible algodón, y las vestiduras? ¿Les ha de decir todo esto, a vuestro rey, Witziglu-Witli, antes, de que volváis aquí? Debido a esto, vinieron inmediatamente, los casamenteros, a decirle a Witziglu-Witli, que Osomatsi-Tautli, no consentía, en dar a su hija, habiéndose angustiado muchísimo, aquel, al saber que no, se aceptaba su petición, cuando Joali, le habló nuevamente en sueños, le dijo, no te aflijas, que vengo a decirte, lo que habrás de hacer, para que puedas tener, a mi Washi-Witli, haz una lanza, y una redesilla, con las cuales, irás a flechar, a casa de Osomatsi-Tautli, donde está, enclaustrada la doncella, su hija, así como una caña, muy hermosa, esta, adórnala cuidadosamente, y píntala bien, plantándole, además en el centro, una piedra muy, preciosa, de muy bellas luces, irás a dar allá, por sus linderos, donde flecharás todo, e irás a caer la caña, en cuyo interior, irá la piedra preciosa, allá, donde está enclaustrada, la hija de Osomatsi-Tautli, y entonces, la tendremos, así el rey, Witziglu-Witli, yéndose a los linderos, de los de Quag-Nahuac, e inmediatamente flechó, usando la caña, muy bien pintada, y admirablemente hecha, en cuyo interior, iba la mencionada, piedra preciosa, de bellísimas luces, que fue a caer, a mitad del patio, y la doncella, Miyawashi-Witli, la vio bajar del cielo, al punto la tomó con la mano, maravillándose luego, mirando y admirando, sus variados colores, cual nunca viera otra, e inmediatamente, la rompió por el centro, y vio dentro de ella, la mencionada, piedra hermosísima, y de muy bellas luces, la cual tomó diciéndose, ¿será fuerte?, plantándosela en la boca, pues se quería, embismar los dientes, yéndosele al interior, y tragándosela, y ya no pudo sacarla, con la cual dio principio, su embarazo, y su concepción, de Moteoxoma, y Bukaminatzin. Parte 4 La caída de México Tenochtitlán, y la descendencia, de los muy amados, y grandes, reyes de México Tenochtitlán, del periodo, de 1502, a 1565, El 14 de abril, de 1502, se asentó, por rey de Tenochtitlán, el señor, Moctezuma Socoyotl, hijo del rey, Aksayacac, fue en el año, de 1519, cuando entró, a México Tenochtitlán, don Hernán Cortés, marqués del Valle, el 23 de noviembre, salieron a encontrarle, los reyes, el rey Moctezuma Socoyotl, Teteplán Quetzatzin, rey de Tlacopan, Tatamatzin, rey de Akulhuacán, Tetskoko, y el llamado, Itzquautzin, Cuautlatoani de Tlatilolco. En el año 2 pedernal, o sea, en 1520, los españoles, dieron muerte, a los tres reyes, al gran rey Moctezuma Socoyotl, quien reinó por 19 años, a Itzquautzin, quien había fungido, como Cuautlatoani en Tlatilolco, durante 46 años, y Akatamatzin, rey de Tetskoko, que había reinado por 5 años. Dejó el rey Moctezuma, 19 hijos príncipes, aquí damos sus nombres, y Huitl Temoc, Axayaca, Xochopehualoc, a quien mataron los mexicanos, en la sequía de los Toltecas. Cuautlecuatsin, Siguap, Jotzin, Akamapich, y Chimalpopoca, que también murió en la sequía, cuando huyeron por la noche los españoles, después de haber matado, a los tres reyes, y fueron a rehacerse a Tlaxcalan. De los hijos de Moctezuma, don Martín Cortés de Sahualte Colotzin, murió envenenado, cuando regresaba de España, con su esposa española, don Pedro, la Cahuepanzin, hijo del rey Moctezuma, y la princesa María Niawaxotzin, tuvo a don Martín, Motlatocaxoma, don Diego, Luis de Moctezuma, y Wittl de Moct, que tuvo a doña Magdalena, y a Axotzin, y dos hijos, don Lorenzo Moctezuma de Letzin, y don Bartolomé, Macuil Malina, ambos murieros jóvenes, y doña María de Moctezuma, la menor, a quien tomó un noble de Coyoacán. Fue Moctezuma, tres hijas princesas, de las que no se sabe el nombre, pero se unieron con los reyes, de Oposhuacán, Chaleo, Clalmanaco, de Cuautitlán, y de Culhuacán. De las que sí se tiene memoria, es de la princesa, doña Francisca de Moctezuma, a quien la solicitó y tomó, don Pedro de Alvarado de Mixin, rey de Tiliucan, Clacópan, doña Leonor de Moctezuma, a quien la desposó un español conquistador, don Cristóbal de Valderrama, y que tuvieron una hija, doña Leonor Valderrama de Moctezuma, que se unió al español, don Diego Sotelo, a quienes les nacieron dos hijos, Ana Sotelo, que fue monja, y don Fernando Sotelo de Moctezuma, quien ingendró un hijo clérigo, don Diego Sotelo, y dos hijas más, monjas, doña Leonor de la Trinidad, y doña Ana del Espíritu Santo. Estas eran, las taranietas del gran rey Moctezuma. La gran princesa, doña Isabel de Moctezuma, de Quixpotzin, según dicen los ancianos, primero se la llevó, don Hernán Cortés, y de ellos nació la princesa, doña María Cortés de Moctezuma, a quien desposó un minero de Zatcatlán, convirtiéndose en su esposo Juan de Tudosas. Otra hija del gran rey Moctezuma, fue doña Francisca de Moctezuma, quien se desposó con el señor, don Diego Guanitzin, rey de Tenochtitlán. En este mencionado año, don 2 Pedernal 1520, se asentó por rey, el señor Kuitláhuac. Como rey de Tenochtitlán, el 16 de septiembre, era el hijo del rey, Aksayakatzin, rey de Tenochtitlán, y aún estaban los españoles allá, en Tlaxcalan, cuando les persiguieron de aquí, de México. El señor Kuitláhuac, primero fue rey de Iztapalapa, y era el menor hermano de Moctezuma, Sokoyotl. Pero sucedió que el día 3 del mes de diciembre, fue cuando vino a morir el señor Kuitláhuac, por causa de ampollamiento. Tan solo reinó por 80 días, dejando a sus cinco hijos, los príncipes, don Alonso, doña Ana, doña Luisa, doña Bartola, y doña Petronila, quedando don Alonso, como rey de Iztapalapa. En el año 3 Casa, 1521, en el mes de febrero, se asentó por rey de Tenochtitlán, el señor Kautémoc, hijo de Aksayakatzin. En el mismo año, pero del mes de abril, se dio muerte a los príncipes, hijos del gran rey Moctezuma, por orden de Kautémoc. Atsihuacpopoca, Achesopewalloc, Iguaxin, Tequequenotl, Aksayaka, y Totlewikol. Tuvo el reino para sí, durante cinco años. Se dice que tuvo una hija, pero no se sabe qué fue de ella. En el año 7 Casa, 1525, fueron calumniados por los platilolcas y los michoacanos, allá en Weymolán. El rey Kautémoc de Tenochtitlán y el rey Tetepanquetzatzin de Tlacopan, se les acusó falsamente por el llamado Cotztetemexi, habitante de Tlatilol, que porque harían guerra a los españoles. Al punto, Cortés hizo los bautizar, cambiando sus nombres por don Fernando Cuauhtémoczin, don Pedro Tetlepánquetzatzin y al Cihuacóatl Tlacotzin por don Juan Velázquez Tlacotzin, sentenciando inmediatamente a los reyes a justicia, muriendo en Weymolán, donde se les colgó de una ceiba, estableciendo Cortés como rey de Tenochtitlán a don Juan Velázquez Tlacotzin, pero murió en Ochisplán. Tomando el reino en el mismo año Siete Casas, Motelchihuitzin, quien fungió como Cuauhtlatuani de Tenochtitlán por cinco años. Fue un noble guerrero y murió en 1530, cuando fue a Teococlucuán y lo flecharon los chichinicas, viendo a morir hasta Tlán, dejando a un hijo, Fernando Tapia, que fue intérprete del náhuatl en la Real Audiencia. Para 1532, gobernó como jefe militar don Pablo Xochiquensin, que fue un noble mayordomo y el cual murió en 1536. En el año Siete Conejo 1539, se asentó por rey el señor don Diego Juanitzin como rey de Tenochtitlán. Era nieto del rey Aksayatatzin por el segundo hijo de Sosomoxin. Don Diego Juanitzin era anteriormente rey de Tatepec. Reinó cuatro años y en el año 10 Casas, 1542, murió. En el mismo año 1542, reinó Tenochtitlán don Diego de San Francisco de Huetzquilti, quien fuera nieto del rey Tizoc, y murió en 1554. Luego reinó don Cristóbal de Guzmán Sesetsin, hijo del rey don Diego Juanitzin, muriendo en el año 13 Casas, 1557. Para el año Siete Caña, 1563, se asentó por rey don Luis de Santa María Nakasipatsin, como rey de Tenochtitlán, muriendo el año 8 Caña, 1565. Y en quien vino a concluir el gobierno de los hijos de los amados reyes de los Tenochtitlán, en México Tenochtitlán.